El espíritu de la ley es de que se deje de difundir propaganda política por cualquier medio. Que ya no se esté entrevistando a los candidatos para dejarlos en paz y para dejar en paz al electorado. Para que a partir de las 12 del mediodía, ya sin el bombardeo de la propaganda, sin la influencia de la imagen de los contendientes, él serenamente tenga 72 horas para poder meditar, pensar tranquilamente y tomar la mejor decisión el día de la contienda electoral. Ese es el espíritu de la ley. Sin embargo, hay algunas estaciones de televisión, hay algunas estaciones de radio, que aunque ya terminó, lo siguen entrevistando. Y cuando ambos candidatos, pues, aceptan que los entrevisten, le vamos a dar media hora a uno y media hora al otro, pues si los dos aceptan entrevistarse, pues, ninguno de los dos va a presentar la demanda correspondiente, entonces ahí, pues, la ley no puede actuar. ¿Me entiende? Porque ninguno de los dos va a demandar o a presentar la denuncia, porque a los dos se les está dando la misma oportunidad. Es más, si no usted vea, el día de la elección, cuando van a votar, los entrevistan y las cámaras están enfocándolos completamente. Bueno, el espíritu de la ley es de que el electorado, tranquilamente, antes de la elección, y durante la contienda electoral, no estén apabullados con la propaganda política. Y de esa manera, pues, ya no se influía en ellos. Y ahora hubo suficientes meses para que expusieran sus puntos de vista, para que lanzaran su propaganda, entonces estos días, ya son de reposo y de tranquilidad para el electorado. Ese es el espíritu de la ley. Pero hay algunos que pasan por alto el espíritu de la ley y, pues, hacen alguna que otra cobertura, particularmente eso se da en la capital. Allá los medios, pues, conocen muy bien las limitaciones de la ley, conocen muy bien hasta dónde pueden llegar, pero el espíritu de la ley debemos de interpretarlo y debemos de respetarlo, ya no tocando absolutamente nada que pueda inducir al electorado. Ese es el espíritu de la ley. Sin embargo, hay muchas fórmulas, hay muchas formas de poder evitarla y no incurrir en una violación de la misma. Pero el espíritu es lo que debemos de respetar y es lo que en países más avanzados más iluminados, más educados, respetan. En Estados Unidos, cuando ya no se puede, ya no se pudo, ya nadie toca, ni los anda entrevistando. Hasta el día de la elección, pues, cuando van a votar, los enfocan y en algunas oportunidades hasta los entrevistan. Pero ya, cuando llegan a votar, ya llegan a votar por las, al mediodía, y pues, ya no es tanta la influencia sobre el electorado. De manera que allá, pues, interpretan correctamente el espíritu de la ley, pero la idiosincrasia nuestra es ver de qué manera le buscamos un huequito a la ley y podemos, pues, hacer algo a pesar de que está marcada claramente la prohibición de que no debe de haber propaganda. Está muy claro. De manera que en esos países se interpreta muy bien el espíritu de la ley y se deja el tema, pues, relegado. Hasta el día de la contienda electoral, pues, empiezan las coberturas y cuando los dos participantes van a votar, pues, es una primicia que todos quieren entrevistarlo o todos quieren captar el momento en que va a depositar su voto. Pues, así es en esos partidos, pero aquí hemos visto que y hemos oído que aún, inclusive sábado, los andan entrevistando y andan difundiendo que cómo era su familia o cómo fue de niño o cómo fue de estudiante o cómo fue de... ¿Me entiendes? Ya eso ya hubo más si contamos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, inclusive octubre, seis meses para conocer ampliamente de los que están en la contienda electoral. Entonces, ya no hay necesidad de estar, pues, dándole la cobertura porque ya el tiempo ya terminó y ya no debe de seguirse. Ese es el espíritu de la ley, pero hay formas o maneras técnicas de poder evitar el peso de la ley, sin embargo, no se debe de hacer porque se debe de interpretar ese espíritu de dejar en paz al electorado. Eso es, esencialmente, lo que debe de respetarse. Nosotros, por nuestra parte, vamos a estar el día domingo dándole una amplia cobertura de cómo está el comportamiento hacia los centros electorales. qué afluencia de electores hay.